Efectivamente para los contribuyentes que son sobre todo de sectores rurales se han visto muy perjudicados porque el internet no funciona bien para ellos en el campo, la forma es muy lenta, en otros casos me ha tocado acá los sistemas, las máquinas esas son muy lentas para emitir la boleta, eso hace que el cliente no espere que la boleta se emite, se va sin su boleta y ese tipo de problema es lo más frecuente que me ha tocado ver que son los problemas que tiene la gente, otra cosa es que la gente más tiene un pequeño negocio y algunos con suerte saben escribir, entonces manejar un sistema electrónico les ha complicado mucho por lo tanto yo creo que si ha disminuido el tema de la emisión de boletas La mayoría porque es una norma, es una ley, si no emiten la boleta los van a cursar una multa por lo tanto hacen lo posible por sí emitirla a pesar de todas las dificultades pero sí es bastante engorroso para algunos que no manejan tecnología, sobre todo es difícil para ellos En el caso de las facturas ocurre que normalmente el contribuyente que no tiene el medio en el campo donde sea que está, llama al contador y el contador hace la oficina la factura por lo tanto sí se emiten de igual forma Para los pequeños contribuyentes sí ese tema de cambio le ha costado mucho y ha disminuido el tema de las boletas como las grandes empresas ellos tributan y no tienen mayores problemas El servicio yo creo que deberán tener en consideración para esas pequeñas personas tal vez de facilitar, tal vez con medios, con capacitaciones, tal vez con más charlas para esas personas para que ellas puedan tributar y puedan cumplir con su obligación tributaria valga la redundancia así que si a los pequeños le ha costado a las personas de campo no tiene internet o buscar no sé medios que ellas puedan no sé boletear igual con timbre para esas personas que tengan problemas de conexión a internet bastante pasa que a veces no acompañan la señal y tienen que anotar en un cuaderno después de hacerle una boleta al mes, igual intentan buscar la solución pero ayudar más, acompañar más a esas personas